¿Qué tal? Esto es No Comedy y en esta ocasión quiero reseñar el libro Hablar en Español de Alfredo I. Álvarez, publicado por Editorial Porrúa en 2005. Es parte de una serie del mismo autor en la que trata de invitar al lector a que conozca las formas correctas del castellano, tanto en lectura, en escritura, en habla. Este primer libro se llama Hablar en Español, pero también escribió uno que se llama Leer en Español y Escribir en Español. En este primer libro el subtítulo indica mucho de hacia dónde va. Dice la cortesía verbal, la pronunciación estándar del español y las formas de expresión oral. Interesante porque de manera sencilla y sin caer en fórmulas que podrían parecer muy técnicas o muy elaboradas en el sentido lingüístico, en realidad con ejemplos muy sencillos y con referencias históricas hacia el origen de las expresiones verbales o de las formas en las que se ha adquirido un cambio ortográfico a través del tiempo, hace interesante el recorrido por el texto. Puede hacerse como una obra de consulta o puede leerse de principio a fin. Aunque el autor es español, incluye las expresiones idiomáticas e idiosincráticas que hay en otros países de habla hispana, como Argentina, Venezuela, Colombia, México, Perú, para que el lector entienda cuáles son las diferencias, pero para también conocer la diversidad cultural que abarca el idioma español, manifestaciones con propiedades distintas y que tienen funciones sociales que se complementan, entendiendo por esto que la lengua expone directamente las diversas realidades sociales en las que se presenta, ya que se adapta a ellas y adopta variaciones de acuerdo a la región en la que se hable. Por ejemplo, la forma de tratamiento interpersonal que incluye el tú y el usted, el vosotros y el nosotros, que son variaciones según si es en España o si es en otra parte, entenderlo como familiaridad, hablar de tú a una persona a la que se le tiene confianza o utilizar la forma de usted como signo de respeto. El uso del voceo en México no se utiliza, pero en algunos lugares de Centroamérica, de Sudamérica y de España sí es muy común. También incluye abreviaturas y las variedades de la pronunciación del español. Cuando es pronunciación culta, qué diferencias encontramos. Y cuando es algo más vulgar o familiar, dice la pronunciación correcta se distingue siempre por gozar del prestigio de la tradición culta y en consecuencia por ser la que se intenta practicar en los medios de comunicación oral, en los ambientes académicos y en el teatro. En cuanto a las formas de saludar, en los últimos años ha habido una tendencia a utilizar la forma singular a la hora de saludar. Y esto es un error porque se utiliza la forma anglosajona. En el inglés no existe el plural a la hora de saludar. Es good morning, good night. Y en México siempre es en plural, buenos días, buenas tardes. Es la forma correcta. La forma incorrecta es sin singular y la gente lo está haciendo como una tendencia por la influencia del inglés. Pero dice aquí en el libro que el buenos días se refiere a una expresión vieja de hace 300, 400 años en España que decía buenos días como este tenga usted o buenos días los de Dios. Y ya esa frase ya no se utiliza. Se recortó únicamente buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por eso se refiere a la forma plural, por una costumbre del idioma español antiguo. Otros dos ejemplos en cuanto a expresiones incorrectas. Que utilizamos mal por costumbre es con el prefijo intro en la palabra introvertido. El antónimo es extrovertido, no extrovertido. El prefijo extra se utiliza para indicar que algo está afuera o es exterior, externo, como en extraordinario o extranjero. Otra palabra mal dicha es cónyuge. Es muy común que muchas personas digan con la G suave cónyuge, pero es incorrecto. Y finalmente está el aumentativo de cuerpo. No debe ser cuerpazo, sino corpazo. Son estas expresiones idiomáticas que decimos de manera incorrecta, de forma regular. También incluye la influencia indígena en el español de América Latina. Como hemos adoptado palabras de origen náhuatl, por ejemplo, en México, y se incorporan como parte del vocabulario diario, llegando incluso a ser aceptadas por la Real Academia de la Lengua. Cada capítulo se ve enriquecido por pequeñas anécdotas o datos curiosos que hacen la lectura más amena. Por si fuera poco, también explica las diversas dinámicas de grupo, como mesa redonda, simposio, conferencia o debate, para entender las diferencias y poder exponer mejor los puntos de vista, obteniendo mejores resultados. Es un libro en pasta dura que hoy día es difícil de conseguir de manera física o electrónica, pero sugiero que quien esté interesado lo busque. Es Hablar en Español, de Alfredo I. Álvarez, publicado por Editorial Por Rúa. En México, año 2005. Gracias y hasta pronto.